A partir de esta semana, desde la U estrena esta nueva sección denominada Vida U, la cual le mostrará esas pequeñas pero grandes historias de los personajes que constituyen lo que es hoy la UCR. Yo pensé que qué pasaría si se preguntara a la gente qué piensan de la Universidad de Costa Rica. Entonces yo llevé la idea, se la plasmé a Alejandro Vargas, el director en ese momento, y él me dijo que le pareció una súper buena idea y que le diera camino, así me dijo. Entonces empecé a preguntarle a la gente qué pensaba de la Universidad de Costa Rica. Y ellos, sin pensarlo, con mucha emoción y con mucha algarabía, muy felices, contestaban cosas bellísimas de la UCR. Yo soy Pablo Lonájera, estudiante indígena en la Universidad de Costa Rica. Para mí la universidad significa una responsabilidad conmigo y con mi familia, con mi comunidad también. Porque son historias contadas en un poco tiempo, y ellas por sí solas no se necesitan un locutor que diga lo que está pasando, sino el mismo protagonista es el que va a decir qué está sucediendo. Carolina León Para mí la UCR es espacio y movimiento. Bueno, no, vieras que todos me encantan, todos me gustan, son demasiado bonitos, pero lo que fue Frank Inchán, que dio una respuesta así sobre la universidad, que es la más antigua, esa me gustó mucho. Yo creo que es claramente la universidad más destacada del país, la más antigua. Igual un señor agricultor de siembra de tomate, ya que los hijos estudian acá, y él tiene un sentimiento muy rico, y verlo a él trabajando en la tierra y que sepa que es la Universidad de Costa Rica. Yo soy Sergio Marín León, soy productor de tomate, pienso que la Universidad de Costa Rica es una de las instituciones más, sí, les da más apoyo a la juventud. Igual la señora de la Soda, de la Soda de Educación, que dio una respuesta muy bonita también, que ella ve esto como algo muy bonito en realidad. La universidad para mí es el espacio donde los jóvenes vienen a preparar su futuro, logrando realizar sus sueños. Hombres y mujeres de diversas edades y disciplinas son los protagonistas de Vida U, un proyecto que descubrirá cada semana relatos escritos en menos de 30 segundos audiovisuales, pero que reflejan una vida entera de amor y pasión por la Universidad de Costa Rica.